hey buenas que tal aquí guaninoco y te doy la bienvenida a mi canal y estamos en neverwinter online un videojuego mmo que se divide por clases fijas una total separación de lo que eran las entregas de neverwinter nights ya que las entregas de neverwinter nights pues era como parte de dungeon and dragons y cuando se hizo dungeon and dragons online seguía respetando la al juego de mesa en donde podíamos hacer multi clases utilizar el arma que queramos obviamente todo tenía sus ciertas restricciones sus ciertos beneficios pero en sí pues dungeon and dragons online nos permite ir a nuestra bola por así decirlo en cierta forma en cuanto a cómo queremos el personaje en neverwinter online pues es más como los mmo que todos conocemos como wow como tera y demás videojuegos de ese estilo y hoy decidí traerlo porque me apetecía volver a jugarlo al menos jugarlo un poquito y bueno mostrarlo para el canal porque posiblemente no conozco en el videojuego hay ciertas personas hispanohablantes que están luchando también para que este juego sea traducido totalmente al español porque es algo muy curioso de las compañías de videojuegos y es que saquen los juegos en inglés me parece bien ahora que el videojuego salga en francés a veces algunos juegos salen en alemán algunos juegos salen en italiano así es decir salen en idiomas que casi nadie habla y no sale en español entendería que saliera en inglés porque es el idioma que todos tenemos que estudiar porque es la lengua internacional ok está perfecto que salga en inglés ahora que salga en chino lo entendería algo que no entiendo es porque no salen esos idiomas y salen algunos más a veces los subtítulos pero nunca salen los subtítulos en español siendo el tercer idioma más hablado o sea en china lo hablan los chinos son muchos inglés pues todo el mundo tiene que aprenderlo en teoría al menos aprender a leerlo para comunicarse y español pues es el tercer idioma lo habla toda la toda la hispanoamérica lo habla españa y me interesaría que lo tradujerán la verdad posiblemente si lo tradujerán si comenzaría a aumentar el la cantidad de jugadores me pregunto si podrán soportar la cantidad de jugadores que podrían llegar a entrar lejos vamos clérico y acá jejeje ah Bien violento. Después el videojuego va así nomás como todos, de darse tortazos. Y nada, no pasa nada, no andan ahí todo. Todo tan sangriento, en serio. ¡Esto sigue chungo eh! Creo que nos falta un defensor. Pues bueno, tras la introducción tenemos las razas y como podemos ver tenemos un par de razas que no podemos elegir, ya que son primi tenemos esta, esta de aquí, los nacidos del dragón y tenemos también sellado este que tampoco vamos a poder elegirlo. y fuera de eso tenemos humanos medios orcos tenemos los elfos del bosque por así decirlo los elfos del sol los enanos los medianos los medios elfos mitad humano mitad elfo los chifling son parte demonio y los draw siempre están los tifling y nunca están los los celestiales que no me acuerdo dar el nombre así mar se llamaban en fin pues como pueden ver a la izquierda tenemos las características que tiene cada raza como podemos ver el humano y tiene dos puntos más en cualquier score tiene ay no me acuerdo del fit pero el nivel 10 15 20 eso no lo sabía está bastante bien pero claro que eliviarlo primero y la defensa es un 3% más que en las otras razas los enanos los enanos tienen un 20% de resistencia incrementada al knock y al push ok no me pueden tanto derribar ni empujar está bastante bien me dan dos más de constitución dos más de fuerza y todos más de wisdom o sea constitución fuerza pero wisdom no me acuerdo para qué me serviría tal vez para un paladín puede ser que un paladín necesita carisma no tanto pues la verdad no sé quién utilizaría las tres características constitución y fuerza viene muy bien para cualquier tipo de guerrero ya sea un defensor o un paladín para un paladín no tanto pero bueno no le viene mal a nadie y tiene 20 por ciento resistencia al daño a los efectos continuos y bueno tenemos ahí muchas razas vamos a ver a por el pegue bastante crítico dexter y inteligencia y puestos podría estar bien al fin y que tiene la flexión le van a pegar menos tiene la reacción vamos a realizar los reflejos para esquivar constitución no carisma constitución no texturing charisma no creo que me voy a quedar con alguno de los anteriores pero con este vamos a crearlo en femenino y los elfos del sol que tiene ser poderoso parece ser buenos para más vamos a crear un humano normal ahí estamos y aquí tenemos las clases vamos a empezar desde abajo tenemos el cordial fighter el típico defensor se dedica a proteger a sus aliados y a tanquear es muy resistente defiende a los aliados yo antiguamente jugaba con este porque no se había creado otra clase que es la que usó ahora y me gusta porque es prácticamente inmortal o sea el ser personaje más resistente así a a plazo normal y bueno también sufre bastante por su cuenta normalmente los guardianes se defienden por su control de masa sus resistencias elevadas y esto si no me equivoco la función además tanqueo también daba pufos grid weapon fighter una clase bastante normal este a diferencia del cordial que cuenta con la habilidad de cubrirse este cuenta con la habilidad de correr está dedicado para hacer el daño en área grande de daño es decir una buena carga de daño en el cuerpo a cuerpo su principal función sería hacer daño después sería el tanqueo por así decirlo si tenemos el defensor el guerrero paladín una mezcla entre un defensor y un clérigo saldría el paladín que mi clase favorita porque el paladín normalmente en los juegos es una buena defensa es un tanque y también a la vez cura y a veces también da bufos así que me gusta mucho la clase del paladín tenemos el warlock que este era este era bastante equilibrado la verdad si no me equivoco tiene un poco de todo y si tenés poderes para cuerpo a cuerpo y también son buenos rango bueno el cazador un buen daño a rango así que bueno a los que no les gusta exponerse pero les gusta hacer daño pues ahí tienen el arquero también luego tiene una rama de utilidad así que también se puede utilizar tenemos el mago de control la principal función es el control la secundaria es el el daño y pues también es a rango así que estaría bastante seguro ya que con el control de masas que tiene no lo harían aunque si no me equivoco esto debe ser de daño a objetivos múltiples daño en área tenemos al clérigo el sanador pero éste cuenta con con rango me parece bastante cheto porque también tiene daño seguramente no debe tener control de masas porque ya estaría más que roto porque cura tiene rango si tiene control de masas ya estaría demasiado demasiado roto lo que bueno es que los clérigos no son resistentes y es por eso que no los juego me gusta estar en el medio del lío y tenemos tricker rogue que bueno es el sigilo es el ladronzuelo también el asesino y si está hecho para matar rápido a un personaje débil vamos a crear esta vez a una arquera y aquí tenemos para poner en que preferimos ponerla en fuerza constitución dexter y carisma wisdom inteligencia en mi caso yo se lo pondría en dexter y y vamos a tirar unos roles ahí está a que podemos rerolearlo los scores tira nuevamente los dados y a ver qué tal si es posible si es posible alguno entonces si no uno tiene así con equilibrios son bastante limitados al parecer las opciones me voy a quedar con podría quedar con esa de 19 me voy a quedar con eso hay continuar aquí tenemos para elegir distintos aspectos según como más les guste de hecho este preset me gusta bastante y lo podemos personalizar a nuestro antojo aquí por ejemplo tenemos la cabeza tenemos la carita voy a editarla un poquito todo y tenemos con con edades sean es joven es la edad y robux más entre medio al parecer pero bueno vamos a hacer la jovencita así está bien y aquí tenemos el cabello para elegirlo vamos a ponerle que sea bien por ejemplo lo que podemos hacer es ponerle rojo por aquí y podemos ponerle otro colorcito más también podemos ponerle un rojo más oscuro y como pueden ver queda bastante bastante bien en cambio si le ponemos los dos en rojo queda como demasiado oscuro pero poniéndolo así queda un poco más realista para los que les guste mal realismo y no les guste tanto que queda ahí de ficción súper colorido pero bueno en mi caso yo lo voy a hacer de pelo negro así ahí está pero bien oscuro jajajaja y como podemos ver tenemos bastante bastante estilos de pelo no me gustan esos estilos modernos gracias está bastante lindo no, un poco alborotado a ver vamos a buscar alguno que quede bastante bonito este me gusta bastante vamos a tenerlo por ahí longbangs2 je no, no me gusta parece medio lleno no está mal no está mal déjame ver un momentito podemos hacerlo calvo no está mal y bueno como pueden ver la variedad de cabello es bastante bastante amplia le voy a elegir la cola de caballo, la cola de pony ahí está y el color pues ya lo había dicho negrito ojos ojos también los quiero oscuritos tal vez así o asá así bueno como pueden ver tenemos bastante tipo de ojo no cubri no coloreo tanto como esperaba vamos a dejarlo ahí cejas tenemos aquí para editar también y hacer nuestro personaje más a nuestro gusto tatus en mi caso no le quiero poner tanto uy, me salí, tatus está no maquillaje, nada, nada me quedo la carita un poco, te podré un poquito más es que las otras no me gustó, me quedo con esto bueno, aquí estaba eh, no tengo nada tenemos aquí cicatrices para ponerle o sea por ejemplo se hacen una catarina y le ponen ahí la cicatriz va haciendo jajaja vamos aquí, vamos a así, aquí podemos editar un poco más los valores para el que le guste más de ojo toda es la altura a la que estaba que tan largo es el cuello el tamaño de la cabeza la ceja, la nariz la boca la verdad que sí está bastante bien aquí tenemos el cuerpo vamos a tener tonificado delgado o gordita más delgada y aquí tenemos lo largo del brazo brazo corto brazo largo vamos a dejarlo por el medio por aquí y ahí estaría bastante bien también podemos hacer el personaje más bajito simplemente tenemos que modificar esto de aquí jaja más bajito o más alto lo voy a dejar ahí a la mitad y pues ya estaría y ahora vamos a elegir algo ruido de naturaleza ruido de rangers ermitaño esto va muy bien es que no me acuerdo ah cierto yo era de thorn porque thorn era el campeón de tir y tir era de la justicia también así que me gustaba mucho hacer de thorn me pegaba bastante vamos a hacer la de silvanos porque había estado jugando smite y silvanos me gusta porque es un personaje que se puede hacer bastante resistente bueno este fighter esto cambia no se pero no quiero un pirata no quiero un pirata me gusta silvanos del smite porque es un personaje resistente, cura, es bastante útil bueno, tomando su cabeza check preocupado bueno también podemos aquí generar aleatorio buen thornhand jaja buena espada de mano de espada ya que es un personaje de prueba después de todo y vamos a iniciar nuestra aventura con nuestro personaje nivel 1 obviamente pero ahí empezamos al principio de todo lo que tendremos será un leve tutorial y estás bien y aquí también aquí también empezamos entonces naufragando como en DDO nos acercamos apretamos la F y podemos hablarle aquí tenemos las respuestas que te traen estos como se llamaba este lugar de Neverwinter realmente la verdad que se me olvidó tengo en la punta de la lengua bienvenido a casa bla 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 como podemos ver estas luces nos marcan hacia donde tenemos que ir podemos desactivarlas al que no le gusta simplemente la desactiva y ya está no hay ningún inconveniente agarramos el inventario y podemos hacer doble clic para equiparnos otra forma de equiparnos es haciendo aquí y ahí tenemos la ropa y mano principal ahí está necesitamos un objetivo así que vamos a seguir las luces citas para tontos a mí me gustaba jugar con estas luces puestas para saber por dónde ir porque siempre me pierdo pero el que prefiera ir por su cuenta pues simplemente la desactiva y ya nos paramos aquí y aquí nos nos curamos vamos a hablar con este terminamos la primera misión completamos seguimos con la siguiente aceptamos y seguimos nuestro camino por asunto extraño que necesite un objetivo para un ataque rápida porque hoy se le explique para yo rápido y no me estaba tomando recién ahí está está perfecto el problema es que creo que tengo que sí que curar a los heridos y este suspeito se lo está quedando todo podemos quitear o no se quitea aquí bueno vamos a ayudar aquí interactuando perfecto soldado salvado aquí hay otro bueno no podemos quitar mucho que digamos van a tener que ser bastante lento los enemigos ahí está y nos faltaría ayudar a uno aquí estamos vamos a ayudar a este soldado herido me parece como que demora un poco el tercer golpe o es simplemente por porque lo mantuve apretado pero este chamaco parece que no nos va a dejar ningún enemigo amigo no te están dando experiencia hacer eso con la barra espaciadora saltamos con la barra espaciadora saltamos bueno dañado no estoy si sugi a rango aquí podemos elegir 4 de cobre o 5 de experiencia me quedo con la experiencia acepto aceptamos muteado en este momento quiero simplemente hacer y split shot ok Pero cuantos objetivos vale Split Si es Split Hacemos así, llamamos la atención de este, llamamos la atención de este Llamamos la atención de este Split Pues si que se divide el disparo Eso si es Split Que tenemos que hacer Recolectar flechas, ok Ahí podemos ver Eso de ahí Así que no va para allá Si, 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 parece que el tercer golpe es más lento Recolectamos ahí tres flechas Nos falta otro más Con dos más Ya, bueno Si nos siguen dando tres, claro Si no hay Triki No va Vamos ahí con nuestra heroína Ahí estamos, perfecto Más enemigos por aquí No hay problema Los eliminamos La verdad es que se nota la diferencia de que pega esto Bueno, también los enemigos siguen siendo a nivel 1 Pero bueno Para pegar eso a rango no está nada mal Si ni siquiera me llegan los enemigos Que ponemos aquí un momentito Ya estoy curado ¿Qué hay aquí? Ah, es cierto Disculpen Y tenemos que poner aquí para guardar las flechas Objetivo completado Ya se pusieron a practicar Completamos la misión El dragón durmiente en el puente No recuerdo eso No Hasta luego Tiene un buen rango, eh Menos mal que el clérigo no tiene este rango O eso creo Pero si los enemigos los venzo como si nada O sea Que tenemos Con el Shift tenemos el Dash Perfecto El Paradigm por ejemplo En el Shift lo que tiene Es una curación en área Entonces si podríamos Llegar a Chutear Ah, me gasté toda la estamina Ok, ok Ey Quiero dispararle ese de ahí Ese de ahí Ese de ahí Bueno, da igual Me da Y bueno Mantenemos el click Y Ya nuestra arquerita Se encarga del resto Bueno No Me hagan de ahí Ahora No probé para que servía mi Q Un segundo Ok Un Dash hacia atrás Vamos a probarlo Pero Antes de probarlo Quiero hacer un poco de lío Toma 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 Jaja Si Es un buen Dash Pensé que era un Dash En corto Pero no No era tan cortito Como yo esperaba Bueno Vamos a seguir Para adelante Tenemos que hablar Con este sujeto Gracias Apresurémonos Y Viajamos Que si Vamos al puente Del dragón durmiente Vamos para allá Muy bien Vamos En su auxilio ¿Qué es lo que me golpeó ¿Qué es lo que me golpeó entonces? Sí Que no puedo Shiftar Shiftar Cuando Mi stamina está baja Eso no debería de darme Perfecto Vamos a tomar el agro Ahí Eh Pero Si los Arches No me dan a ese rango Pero yo Yo sí Jaja Derrotísimo rango Toma Muy bien Sigamos nuestro camino Enemigos Enemigos Eh No me dañan Lo suficiente Hasta luego Que sigue Que está fuera del rango Ah No hay más Dotcheado Perfecto No soy muy bueno Dotcheando Esa es la razón Por la que juego Tanques Toma Toma Hasta luego Perfecto ¿Qué es el privado De mi amigo? Ok Y cuidado Ahí Que nos caiga Una roca De algún lado Acá Caemos con ellos Perfecto Eh Cabrones Bueno Vale igual La muerte Es inevitable Ya lo veremos Tal vez la tuya Sí Porque estás En el tutorial Te tocó La mala suerte Vamos Vamos Para allá Toma Hasta luego Está muy bueno El daño En área Ahí Es cierto Tengo la cupa De abrirme hacia atrás Y no la estoy Utilizando Vamos a aplicar Un poco De daño En área Vamos para atrás Hallemos dos veces Perfecto Parece que si Hallemos dos veces Si nos sirve Hallemos así Dos veces Seguida No me da lo rango Parece Pero me da parece Bueno Y nos queda uno Este ni siquiera Voy a necesitar La share ¿Cierto? Si Ok No sé ¿Qué es lo que pasó Por ahí Pero bueno Vamos a matarlo Hasta luego Y Bueno Pociones de curación Menor Nada mal Y subimos De nivel Una habilidad de daño La utilizaré Cuando sea necesario Podemos utilizar Nuestra definitiva Si Eso ya lo sé Pero no la necesito Ahora Tomen Eh Tú también Muérete Cabronazo Je Wow Que así me gasto Todo mi dash Toma Que no llegas Jeje Tengo más rango Y acá Hasta luego Muy bien Y Nos enfrentamos A nuestro primer jefecito Oye No te tires Solo Que eso es peligroso Ya tanqueó Que rápido El mórbido Recuerdo un poco A los races Jeje Bueno Vamos allá No molesten Tropitas Ey El falle el tiro Que tenemos por aquí Las porquerías Toma De hecho vamos a probar aquí Nuestro uno Está buena Está buena Nuestra definitiva Hace un buen daño Ahí Ey no Ey no Que fácil es quitearlo Este Con esto Con esto De los saltitos F para levantar El loot Y que tenemos Bueno Un objeto No identificado En ocasiones Suelen ser Bueno Parecen unas botas Sería que son botas Y no hay nada más Que hacer por aquí Cierto No Pues vamos a hablar aquí Con Wilfred Descansa en paz Y ahí es donde Empieza Nuestro Jueguito Ahí está Cargando No Ivern Ahí está No me acordaba La ciudad Básicamente porque Yo en Neverwinter Conozco Neverwinter Nice De Dungeons & Dragons Por el videojuego De Neverwinter Nice 2 Y bueno Realmente un juego Que me encantó En su momento Saludos Adventurer Soy Sgt. Knox Esta ciudad Te da una De gratitud Por favor Seguíme Muchos de los ciudadanos Aquí desean Te agradecer Personalmente Seguíme Si, si, si Luego te sigo Oh Eh 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 Lo bueno Es que Aunque Ya sé Que la gráfica Le parece Que Es Mediame Es porque Están Todos los gráficos Al mínimo Y realmente Me gusta Así O sea Sin tantas Sombras Sin tanto reflejo Y Por la optimización Corre a tope De esta manera Yo lo jugaba En una Un Un 21 4 Dual Core Porque como podemos ver Podemos ir aquí A los gráficos Y toquetear un poco De todo Se fijan Tenemos el ratio De aspecto Para ajustarlo A 4 3 A 16 9 O los monitores 16 10 Eso en cuanto al aspecto Tenemos aquí La resolución El escalado de resolución La resolución Interna del juego O sea Ustedes pueden modificar esto Sin que les afecte El HUD Porque muchas veces Uno baja la resolución Y pierde La capacidad De poder leer Pero por ejemplo Si esto Nosotros lo bajamos A 50% Al escalado de resolución Miren lo que pasa ¿Lo ven? Esto Era una compu Más baja gama Una compu Más humilde aún Que la que tengo pues Esto Se vería Optimizado O sea De esta manera Bajamos la resolución Interna Lo del juego Pero como pueden ver El HUD Se ve perfecto Entonces No nos veríamos Afectados En ese sentido Vamos a devolverlo Entonces simplemente Pueden bajar Un poco La resolución Total Del juego Del juego La pueden bajar Y le pueden bajar A 50% El escalado De resolución Y de esa manera Correr el juego Incluso en ordenadores Más humildes Como podemos ver Aquí tenemos Todas las opciones Para modificar Y bueno Yo no la modifico Lo dejo todo Todo en bajo Puedo por ejemplo Modificar esto Pero Es que No merece la pena Lo que si me interesa ver Es esto Personaje Ahí está Y ahora Si Le modifico Aquí por ejemplo 200 Pues no veo Demasiado cambio A ver Tal vez en la hombrera Ahí 100 No No veo Demasiado cambio Pero bueno Es que está en 100% Esto también Si lo quieren Optimizar De hecho Intensidad del Bloom 0 No me suele gustar El efecto De Bloom A mi Suelo desactivarlo En todos los videojuegos Como podemos ver Por ejemplo Podemos modificar Aquí El detalle De los personajes Para que corra Un poquito mejor Aún En mi caso No me hace falta Y si le bajo Las texturas Al mundo Yo lo veo Muy bien Al mundo ¿Sabes? Como que no No le importó mucho Tal vez porque Está puesto Todo Al mínimo En este momento Pero bueno Como pueden ver Tienen muchas opciones Para modificar Pueden optimizarlo Bastante Yo prefiero tenerlo Igual Todo al mínimo A la hora De empezarlo Ya después Ya después Si les corre bien Pues lo pueden ir subiendo Y bueno No mucho más Solo quería mostrar Un poquito La clase Esta Espero que Desarrollado Como pueden ver Se dedica Básicamente A hacer daño En este momento Tener Un buen DPS Daño por segundo Hacer ese daño Sostenido Y me gustó Bastante La experiencia Que claro No es para mi Porque yo siempre Tengo mi pasiva De piñata Piñata Y estos personajes Débiles Pues No No me terminan De convencer Siempre Termino tomando Un más agro De lo necesario Y me voy a morir Pero bueno Me gusta esto Te deja Prácticamente Al rango De un básico O sea Pero bueno Espero de que les haya gustado El video Ya saben que pueden comentar Suscribirse Dejar su like Compartirlo con sus amigos Y poco más Nos vemos en el siguiente video Un placer Como siempre Y Hasta la próxima Bye Chau